Sobre la finca de Juan Guillermo Monsalve o la de su familia, tres cosas. Primero, que se investigue, que se investigue todo. Y en este caso es determinante para el futuro político de Colombia lo del expresidente o ex senador Álvaro Uribe Vélez. Que se investigue. Entonces aquí no hay que tenerle miedo a ninguna investigación, que se investigue de dónde salió la plata, que se investigue si efectivamente era o no parte de una herencia y listo, por cuánto se compró. Yo creo que aquí hay que tener tranquilidad. Si todo se ajusta a derecho, que al final nos digan si el señor Álvaro Uribe es culpable o es inocente. Pero que para que no haya temor ni de un lado ni del otro, se investiguen todas las aristas. Esto no es un debate político, esto es un debate jurídico. Hay unos documentos, hay una escritura, hay unos documentos públicos, pues vaya e investigue. Punto. Así como hay que investigar el lote con el que le pagó supuestamente Uribe a cadena. Todo, todo, todo que se investigue. No hay que tenerle miedo. Entonces aquí no hay que atacar que porque un medio de comunicación dice algo, el tal, el otro. No, que se investigue. Esto es lo que hay que hacer. Esto es un debate jurídico, no político. Lo segundo, decirle al señor fiscal, esto no se va a ir. Este debate político no se va a acabar. Esto va a continuar. Cualquier acción que haga usted o el señor Jaimes, esto va a tener unas consecuencias en el debate político. Porque además la cercanía suya, señor Barbosa, y lo del señor Jaimes con el gobierno de Iván Duque es más que obvia. Usted hasta fue funcionario del gobierno de Iván Duque. Entonces aquí hay que manejarse ese derecho, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia, pero también siendo ágiles, teniendo todas las versiones en cuenta a la hora de tomar una decisión y no tomando partido inicialmente. Porque vuelvo y repito, señor fiscal Barbosa, usted se juega su futuro, su prestigio, el prestigio de la fiscalía y el prestigio de la rama judicial. Y lo tercero que hay que decir sobre este asunto, mire, aunque son normales los debates políticos, yo creo que es mejor tener mucha más información a no tenerla. Y el hecho que un medio de comunicación, como en este caso Semana, revele un montón de documentos, no entiendo por qué genera debate. Es decir, lo que hay que hacer es otra vez que la justicia investigue, que la ciudadanía conozca y pueda tomar una decisión. Pero no hay que tenerle miedo a la investigación, que se investigue todo y para todo lado.